Polémicas declaraciones del presidente Petro sobre el asesinato de periodistas. Durante el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales en el Centro de Convenciones de Armenia, donde se reúnen mil representantes de estos medios, el presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato de periodistas en Colombia. En su discurso, el mandatario señaló que el poder mafioso asesina al comunicador porque, al asesinar al comunicador, la sociedad queda indefensa y eso es malo. Acá, tengo periodistas porque dicen la verdad y porque al decir la verdad construyen una revolución en las mentes, critican y desestabilizan al poder de las mafias locales. Asimismo, indicó que por eso matan periodistas, no matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones, matan al que critican, matan al que devela la desnudez del poder porque encuentran como a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico, con lo que se compran los votos de los ciudadanos. Por último, el mandatario cuestionó una vez más que los grandes medios del país estén en manos de los poderosos que responden a sus intereses y mencionó a los Santos Domingo, Ardila Nule, a Sarmiento Albulo y a los Guinness.